A falta de un trimestre para concluir el año, los fondos de pensiones del sistema individual acumulan un total de 227 millones de euros en prestaciones netas, diferencia entre aportaciones y prestaciones de los productos, según datos de Inverco. De esta manera la industria de pensiones queda pendiente de ver si puede dar la vuelta a este saldo negativo con el dinero que capte durante los últimos tres meses del año, periodo donde tradicionalmente hay más entradas de dinero por las campañas de las entidades. Hasta la fecha, según datos de Inverco, de 47 entidades con productos en este segmento de mercado, solo 13 han conseguido tener mayores aportaciones que prestaciones. Por otra parte, ninguno de estos grupos ha conseguido superar los 100 millones netos de entradas netas, siendo Vida Caixa, la que más se acerca con casi 74 millones de euros, mientras que el almeriense Cajamar Vida se posiciona dentro del top 5 nacional con mayores fondos netos captados, con un total de 9,3 millones de euros de enero a septiembre. La gestora de pensiones de CaixaBank es el grupo con mayores entradas netas de dinero, seguida de Renta 4 Pensiones y National Netherlanden Vida, con 35 y 11 millones de euros respectivamente. Caja de inversiones Vida y pensiones Cajamar Vida e Inverseguros ocupan el resto de puestos del top 5. A las puertas de entrar en este grupo se queda Bestimber Pensiones, que según cifras de Inverco, se coloca en sexta posición tras recibir más de 7 millones de euros en los primeros nueve meses del año. Mientras tanto, las cinco gestoras con saldo negativo y por tanto con prestaciones hasta finales de septiembre son Cáser Pensiones, Santander Pensiones, Allianz Popular Pensiones, Bansan Badel Pensiones y Bankia Pensiones, con salidas que van desde los 104 millones de euros del primero hasta los casi 31 millones en el caso del último. La Caja Rural Almeriense ha anunciado una campaña de planes de pensiones y planes de previsión asegurados de Cajamar Vida, gestionados a través de cualquier entidad del grupo cooperativo Cajamar, con aportaciones iniciales y extraordinarias a partir de 2.000 euros, para lo que es necesario ser socio de una entidad del grupo.